Bueno, yo soy Ibar Pérez Morillo, trabajo en la Biblioteca Nacional, como ya ha explicado Javier. Y, bueno, casi daban ganas de empezar el debate directamente, ¿no? Pero por lo menos voy a centrar, hay muchas cosas que ya se han dicho, que ha dicho Binsurf en el vídeo y también que han salido en el vídeo del IPC, que se ha pasado después. Pero voy a dar unas cuantas ideas que igual sirven para el debate. El pie, precisamente, nos lo da Binsurf, que hace un par de meses. Hizo unas declaraciones en las que decía que nos adentrábamos en una edad oscura digital. Por eso Javier también hablaba de que el tema no es nuevo, pero él proponía incluso que lo que teníamos que hacer era imprimir todas las fotos, pasar a papel todo lo digital como método de preservación. Entonces, yo quiero revisar un poquito a partir de aquí, porque nos adentramos en una era digital. En realidad, bueno, Binsurf es una autoridad para hablar de esto porque es vicepresidente de Google, se le considera uno de los padres de Internet, porque fue el creador del protocolo TCPIP y además he descubierto que no sabía que fue premio Príncipe de Asturias. Y si, como también decía Javier, miramos, pensamos en de aquí a 100 años y miramos hacia nuestro momento, en realidad no es que nos adentremos en una edad oscura digital, es que ya vivimos en ella. Y el tema no es nuevo, de hecho, cuando se publicaron estas declaraciones hubo un montón de respuestas y reacciones en Twitter principalmente y se escribieron muchos posts al respecto de la comunidad que se dedica a esto y en ese sentido tiene mucha razón Javier cuando dice que merecemos cierta reprimenda porque no contamos mucho lo que hacemos. En ese sentido replicamos la tarea del bibliotecario que mutatis mutandis está ahí tratando de trabajar y hacer todo lo posible por preservar, por guardar y por permitir que en el futuro sea recuperable todo eso. Y sin embargo, pues otros lo que están es asustando de que eso no se va a poder hacer. Bueno, en este pantallazo, Andrew Jackson de la Biblioteca Británica, que está trabajando en el archivo web de la Biblioteca Británica, miró dentro precisamente del archivo web y rescató las veces que se ha hablado de edad oscura digital en las webs que tiene guardado el archivo web británico y aparece que desde el año 1998, es que no se ve muy bien ahí, ese gráfico marca que en 2003 hay un pico, desde 2003 se ha mencionado en distintas webs la edad oscura digital como 96 veces. Y claro, si nos ponemos a pensar que hay que guardar toda la prensa digital, los blogs, todos los vídeos, la música, los libros electrónicos, pues parece un poco inabordable. O sea, realmente si queremos, si estamos pensando en una exhaustividad, si queremos hablar de guardar todo, realmente tendríamos que pensar que no es posible. Entonces, quiero reflexionar acerca de, quiero poner todo esto un poco en el contexto histórico, porque ahora parece que como tecnológicamente hemos avanzado tanto, tendría que ser posible poder guardar todo, preservarlo todo e irlo cambiando de formato para que sea accesible en el futuro. Pero si miramos hacia atrás la historia de la transmisión de los textos, solo con el paso del rollo al códice, pues que pasó entre, más o menos, se completó en el siglo IV, del siglo II al siglo IV, se perdieron muchos textos. La labor de los copistas medievales en los escriptoria fue la que nos ha permitido contar principalmente con los textos clásicos, los grecolatinos, pero ellos también seleccionaron y a la hora de elegir, pues le daban prioridad a los textos eclesiásticos. Y luego hay un caso muy curioso que es causa de pérdida de documentos, pero a la vez nos ha servido para recuperar otros que estaban perdidos, y son los palimpsestos. Como, no sé si sabéis, los palimpsestos son documentos que están rascados, raspados, para borrar el texto y poder escribir encima. Cuando había falta de material, podríamos hablar de falta de soportes y de un CD que se machaca para grabar otra cosa encima, los palimpsestos, en unos casos, se ha escrito encima y se ha perdido lo de abajo si estaban muy bien rascados, si estaban muy mal rascados con las tecnologías modernas, se ha podido leer, interpretar y descifrar lo que había debajo y se han recuperado muchos textos que se creían perdidos. De hecho, hay mucho perdido que se conoce por referencias indirectas y que son obras desaparecidas. Luego están los años oscuros realmente, los años de nieblas medievales. Entre los siglos VI y VIII prácticamente se copió muy poco y ahí hay un vacío añadido luego la destrucción de bibliotecas, sobre todo en las invasiones bárbaras. Y con la invención de la imprenta parece que damos un salto muy grande para que estos textos se conserven mejor y tengan un soporte más estable. Pero claro, en ese paso también se ha perdido mucho. Mucho de lo que estaba manuscrito probablemente no fue elegido para ser impreso pues sencillamente porque los criterios de aquella época o no eran rentables o no interesaba o no tenía público. De hecho, los primeros impresos, que son los que se publicaron desde la invención de la imprenta hasta el año 1500, los incunables, no hay muchos, se conservan muy pocos en todo el mundo. Y esto de la selección, que también ha salido este tema, que él decía la importancia de algo que a nosotros nos parece menor, el valor que tiene lo efímero y lo que en nuestro criterio actual pues a lo mejor no tendría importancia. La Biblioteca Nacional conserva una colección muy variada que se llama Efémera y que reúne recordadores de comunión, programas de fiestas, dibujos de los niños de la guerra, de los campamentos a los que fueron evacuados para alejarlos del frente, envoltorios de caramelos y etiquetas de otros alimentos. Cuando se piensa en ese material guardado en la biblioteca, pues hay quien dice, pues menuda porquería, en el momento en el que se guardasen recordatorios de comunión o tarjetas de felicitación o carnes de baile, que ahora son muy apreciados, pues en ese momento parecía que como si entran hojas parroquiales o folletitos de verbenas de pueblo. Eso, como decía Javier, ahora es objeto de investigación las colecciones que tenemos pues de folletos de verbenas y otros documentos muy variopintos. Pasado esto al soporte digital, en realidad en la web, aparte de que hay sitios web que desaparecen, hay contenido que es sustituido por otro y esto pasa todos los días con las versiones de la prensa que cambian muchas veces en el día. Pero por ejemplo, este de elecciones.es que tenemos guardado de las elecciones generales, se ve ahí arriba en la esquina superior derecha que es una captura de 16 de noviembre de 2011, es en la página de elecciones.es que hoy en la web viva está así. El contenido ese ya no es recuperable en la web. Lo que guarda son los resultados aún de las elecciones de 2014 y cambiará cuando haya otras. Y a propósito de lo que decía Vint Cerf, y creo que me estoy extendiendo mucho, solamente quería decir que eso de que sabemos guardarlo tangible, pues más bien no se nos ha dado muy bien. Quiero decir que no hemos podido evitar que se lo coman los silófagos, los gatos, cuando se ha editado en papel ácido, eso se destruye y no tienes remedio. Lo único que hacemos, por ejemplo, en la biblioteca son unas cajas de cartón neutro para frenar la acidificación, pero lo que está destruido como eso, eso no tiene ningún remedio. Y luego incluso los propios investigadores, en su afán de interpretar, este es el manuscrito del Cantar de Miozid, que es uno de los tesoros que guardamos en la biblioteca, cuando Menéndez Pidal quiso descifrar algunos pasajes que no se entendían, no se leían bien, hecho un ácido que ha dañado el manuscrito para siempre. Entonces, por si a alguno aún le queda alguna duda de qué pintan las bibliotecas en todo esto, desde las primeras bibliotecas de las que tenemos conocimiento, como estas ruinas de Ebla, los archivos biblioteca eran los encargados de conservar y preservar la documentación y la información escrita. Y hoy, pues, dando ese salto de formatos, las bibliotecas ya tienen alguna experiencia en problemas con los formatos y en migración y en preservación de formatos. Esto es un cilindro de cera, en la biblioteca se guarda documentación en formatos muy variados. Eso es un cilindro de cera, tenemos rollos de pianola, discos perforados, cintas de casete y vídeos VHS. Aún recuerdo que anduvieron buscando en el Departamento de Música y Audiovisuales un reproductor de vídeo Europa 2000, me parece que era, porque había cintas de vídeo que no se podían reproducir. Y lo que pasa es que también guardamos e incluso se compra como compra patrimonial reproductores de este tipo de documentos para poder acceder al contenido. O sea, que cuando habla Binserf de cómo mantener ese software, incluso el hardware, que permita recuperar ese contenido, alguna experiencia en soporte tangible tenemos. Eso es un reproductor de cilindros de cera, una pianola, un reproductor de discos perforados y un vídeo VHS. Y lo que tenemos, lo tenemos que mantener para que siga funcionando. Para preservar todo eso, cuando empezó a haber, bueno, dudas acerca de, sobre todo de los impresos antiguos y del deterioro que podía producirle su manejo, se empezó a microfilmar y se ha considerado que la microfilmación era un sistema de preservación importante. Pero claro, los lectores de microfilm también hay que mantenerlos funcionando. ¿Qué pasa? Pues que hemos empezado a digitalizar. Desde hace ya tiempo se está digitalizando. Y hay mucha preocupación, pero se trabaja mucho, es decir, que no tenemos garantías de nada, pero sí se trabaja mucho para la preservación digital a largo plazo. Hay estándares y hay mucha gente trabajando en esto y se ha avanzado mucho en este campo. Y esto en lo que respecta a soporte tangible y a digitalización de los soportes tangibles. Pero como decíamos, el asunto de la web, que es un asunto de mucha preocupación, en el año 96, Internet Archive, que supongo conoceréis, de su fundador, Brewster Kale, decidió crear una biblioteca mundial. Hoy tiene millones y millones de documentos web guardados, de páginas web de todo tipo. Hay vídeo, hay registros sonoros, hay fotos, hay textos y páginas web enteras. Y a partir de ahí, en todo el mundo, sobre todo de nuevo, las instituciones patrimoniales como la Biblioteca Nacional, bibliotecas nacionales principalmente y también archivos y luego también centros de investigación, bibliotecas universitarias, han empezado a guardar la web. La Biblioteca de Suecia es una de las pioneras, empezó en el año 96. Y además, organizaciones de normalización, como la ISO, que es la principal, ha normalizado un par de cosas. El formato en el que se guardan las webs y además ha elaborado un informe técnico sobre aspectos de calidad en los archivos web. Y también, en el año 2003, a raíz de toda esta preocupación y de todas estas tareas que se habían empezado en distintas instituciones a lo largo del mundo, se crea el Consorcio Internacional para la Preservación de Internet. Entre los fundadores estaban la Biblioteca Nacional de Francia, la Biblioteca Británica, la Biblioteca del Congreso Norteamericano e Internet Archive, entre otros. Por si no sabéis, luego si queréis podemos entrar en un poco más de detalle, pero quiero ir ya más rápida. ¿Cómo se archiva la web? Pues hay un robot, es un software, que rastrea la web, se llama Heritrix, es de código abierto, y rastrea la web como un usuario normal que navega siguiendo todos los enlaces, pinchando en todos los enlaces y guardando todo. Lo guarda en un formato de archivo, era el que contaba antes que está normalizado por ISO, se llama Work, Archive Work File, y luego eso se recupera a través de otro software, que es la Wayback Machine, creación de Internet Archive, pero también es código abierto y se recupera igual que si lo estuviéramos viendo en la red viva, se puede pinchar de la misma manera. Cuando VintSurf hizo estas declaraciones, pues claro, hubo cierto revuelo en la comunidad que se dedica a esto en todo el mundo y la coalición para la preservación digital lanzó una campaña que se llama No Digital Dark Age. Todo el mundo ha escrito mucho sobre esto y ha habido StoryFiles, y ha empezado la gente a preocuparse de que quizá estábamos contando muy poco lo que se hace porque parecía ignorar todo lo que se ha estado haciendo de migraciones, de emulaciones, de criterios de preservación a largo plazo. En 2003 ya la UNESCO había advertido sus directrices para la preservación del patrimonio digital, o sea que no era nada nuevo, que este año es cuando se funda el Consorcio Internacional para la Preservación de Internet, que a menos que se haga frente, esto lo dice literalmente, frente a los peligros actuales, el patrimonio digital desaparecerá rápida e ineluctablemente. Urge emprender actividades de divulgación y promoción, alertar a los responsables de formular políticas, o sea que hay una llamada también a los gobiernos, y sensibilizar al público en general tanto sobre el potencial de los productos digitales como sobre los problemas prácticos que plantea su preservación. Así que desde el punto de vista legal también se ha trabajado en la legislación que regule este tipo de archivos y esta preservación de información en la red. Entonces, el depósito legal electrónico es lo que se ha estado trabajando y en muchos países, en concreto me refiero a los que tenemos más cercanos y tienen un modelo más parecido al nuestro, en el que estamos trabajando ahora. en 2006 la Biblioteca Nacional de Francia en el código de la ley de patrimonio incluyó el depósito legal digital. Nuestra ley de depósito legal ahora vigente es de 2011 y ya contempla los sitios web como objeto de depósito legal. En el Reino Unido en 2013 se promulgó la ley de depósito legal de lo no tangible y ahora mismo está en desarrollo, está en tramitación un real decreto que regule en concreto el depósito legal de las publicaciones en línea. Se supone que se promulgará pronto. Mientras tanto, mientras todo esto se ponía en marcha, nosotros no hemos dejado de, hemos empezado a trabajar en 2009 a guardar la web española haciendo recolecciones masivas y selectivas que si luego queréis más detalle puedo explicar en qué consisten. Primero con Internet Archive, con la colaboración de Internet Archive y luego nosotros con nuestros propios medios utilizando un software de código abierto que utilizan otras bibliotecas nacionales que se llama Net Archive Suite. Y nos queda mucho camino. Realmente tenemos por delante la preservación de e-books, de revistas electrónicas, de música, de vídeos y tenemos que seguir navegando por ahí. Pues eso es todo. Así que hablamos de lo que queráis. Aplausos. 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 Aplausos.